Cuatro meses después de acogerse al beneficio penitenciario de régimen semiabierto, el ex ministro de electricidad del gobierno de Rafael Correa, Alexey Mosquera, pidió disculpas públicas al país. Lo hizo en la sala de la Corte Nacional de Justicia, ante el tribunal que dictó la sentencia de cinco años de prisión por el delito de lavado de activos, ante el procurador y la fiscal general del estado. Lo hago porque soy un hombre de bien. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador, desde el fondo de mi corazón, y ofrezco, las ofrezco y que me las acerde. Su intervención fue corta, pues aseguró que en el transcurso del juicio ya había pedido las disculpas pertinentes. De forma pública, dijo estar arrepentido por los actos cometidos. Sin embargo, también hizo referencia a que el proceso se desarrolló sin su conocimiento mientras estaba detenido. Y con eso, obtener la garantía de no repetición. Que los ciudadanos entendamos que no podemos abusar de los fondos públicos, porque podemos vernos supeditados a tener que realizar este tipo de actos. El 10 de abril de 2018, Alexey Mosquera y dos de sus familiares fueron sentenciados por haber recibido y movido un millón de dólares provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. Según fiscalías, se habrían creado empresas en paraísos fiscales, y se abrieron cuentas para trasladar los montos entregados como coimas. Al haber cumplido un 65% de la pena impuesta, actualmente Mosquera goza de una prelibertad. Aún falta que los tres sentenciados paguen 666.666 dólares, que es lo que le corresponde a cada uno como reparación integral. En Quito, Daniela, Valencia.